La canción colombiana Todos con las manos arriba Dale, dale, dale Uno, dos, tres Dale Hola papi chulo Porque pa' castañeta La pelota chavi Esta pa' cañe huesta Santa Teresa, cinco cervezas Ni tenga cabeza Ni tenga cabeza Playa del Carmen y Pisa Odessa ¿Dónde la accesa? ¿Qué pasa la accesa? Oh chico, chico, san Mi politicana Tempo, tempo Si colombiana Oh chico, chico, san Mi politicana Tempo, tempo Si colombiana Oh chico, chico, san Mi politicana Tempo, tempo Si colombiana Oh chico, chico, san Mi politicana Tempo, tempo Todos con las manos arriba Dale, dale, dale Dale Uno, dos, tres Dale Soy colombiana